Hola, mi nombre es Daniel Díaz, a.k.a. Yo soy Raps. Nací en Nezahualcóyedul, Estado de México. México. Tengo 18 años. Una de las características que creo que poseo, que es como especial en mí, es trabajo en equipo o apoyo hacia otros compañeros, amigos. Es como una habilidad mía porque me ayuda a poder trabajar, pero también hacer que los demás trabajen y hacer una comunidad de equipo. Una vez escuché parte de una canción, pero lo he marcado en todo el aspecto de mi vida y en todo lo que hago, principalmente por el camino este de tener en claro lo que quiero. Es yo soy quien soy. Aplicarlo a los demás, dejar en claro eso, saber lo que uno hace, hacia dónde va, cómo lo hace. Pues el punto este también de ser único.